To me the truth, this is the end, I feel like there's more sense Buenos días, buenos días Buenos días, vamos a preparar el chume porque se va a la escolita y hoy van a festejar Chusok en su escuela Por eso le vamos a poner este handbook Ay que bonito, me gusta, muy bien Te voy a peinar también, ¿ok? ¿Estás listo? Ya Vámonos, córrele, córrele, córrele Vámonos, vámonos ¿Para yo pongo coca? Sí, bye Megan Lo siento por tu cartera pero yo ya sé cuál es mi café favorito y es Godiva Era de mis chocolates favoritos y ahora es mi café favorito ¡Tarán! El desayuno está listo y servido Mi amorcito precioso Se ve increíble Voy a probar este nuevo queso a ver qué tal está Quiero saber si es bueno o no Yo creo que sí, espero que sí Provecho Provecho Muy fancy El Grand Intercontinental Hotel Está en Seoul este hotel y venimos a probar ¡Tarán! Binsu de mango Vamos a ver qué tal está y esperen un siguiente video porque vamos a hacer una review de este postre Con el Binsu normal que probamos en cualquier otra cafetería Porque este cuesta como cinco veces más que el normal Binsu que comemos Vamos a ver el por qué cuesta tanto Les estaré haciendo un video con esa review, ¿ok? Yo también, vamos, vamos ¿Qué acabo de ver? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my goodness! ¡Me encanta ese outfit! Vamos a entrar ¡Oh, my gosh! ¡Wow! ¿Nuevo? Ah, no, ya estaba eso antes Ese de las puertas ¡Wow! ¿Oh? ¿Dónde? ¿Dónde estás yo buscándote? ¡Wow! Me encanta Ya tengo tantas veces que vengo aquí y me siguen cantando como la primera vez Me siento en un K-drama Baby, ¿entramos a Uniqlo? Voy a ver si, quiero ver si hay ropa para los niños Porque ya está empezando a cambiar un poco el clima Y quiero prepararme con ropa para Morgan y Megan por el frío Vamos a ver qué ¡Ay, quiero este vestido! Me gusta Venimos por los niños Venimos por los niños Ah, aquí hay Oh, aquí hay faldas para Megan Morgan quiere jeans negros, ¿ok? Así que si vemos algún jeans negro Las faldas tienen descuento No es que yo quiera comprar Ah, pero es que las faldas tienen descuentos ¡Oh, no, no, no! Yocha, ¿qué es yocha? Ah, mujer Ah, mujer Yocha Me gusta ¡Hombre! Vamos a comer Vamos a comer el túnkatzú Túnkatzú Ah, se ve bueno Yo quiero pedir Simple, yo creo Ok, vamos a comer ¿Por qué me pusieron la cuenta a mí? Yo no voy a pagar, esto es tuyo Eso no es mí No sé qué es eso No es mí Bueno, sopita Arroz y túnkatzú La carne es de puerco Y está muy rico A mí me gusta Es una opción buena para comer Si vienes a Corea Sí, es económica ¿Y tú qué pediste, baby? Túnkatzú Túnkatzú Aprovecho Aprovecho A poco empiezo Voy a probar la sopa previa Está buena Me gusta Sí, sí, está rico Vamos a probar el túnkatzú Yo tenía antojo de esto Espero no me decepcionen Ay, ay, ay Ajú Ajonjolí Para ponerlo Ajú Están como asadas porque truenan me voy a llevar este molcajete para la casa para hacer salsa al rato el dueño chequen todos los molcajetes quiero, no sé, algo que no pique tal vez voy a probar esta creo que es mucho entramos? si había muchísimo tráfico y apenas vamos para casa ya es tarde ya estoy cansada eso ha sido todo por el día de hoy gracias por vernos nos vemos mañana en un siguiente video acuérdense de dejarme sus comentarios suscribirse para más aventuras en korea bye